Una de las cosas que más hace el humano es dormir, esto para descansar nuestro cuerpo obviamente, ocupando la mitad de nuestra vida, esto conlleva soñar todos los días con alguna clase de suceso que nos importa, todos tan distintos pero tan reales que nos hacen creer que estamos viviendo en carne propia distintas situaciones por muy descabelladas que parezcan, por eso recopilamos algunos datos que alguna vez te has preguntado al despertar, los sueños a veces son relacionados con las vivencias del día o de días anteriores cercanos en el tiempo, muchas veces sobre los temas que más nos agodian, otras veces tenemos sueños recurrentes u obsesivos, pero todos nos hemos preguntado ¿por qué olvido tan rápido lo que sueño? pasando tan solo 5 minutos en que despiertas olvidas la mitad de tus sueños y otros 5 minutos después has olvidado ya el 90% de tu sueño, tranquilo, esto tiene explicación científica, la comparación entre las percepciones que experimentamos en los sueños con las percepciones a diario en el mundo real, nos hacen ver que las últimas pueden tapar de manera efectiva las primeras, sin ir más lejos nuestro despertador borra habitualmente los sueños que interrumpe y al menos la parte del sueño más cercana al despertar suele quedar olvidada pronto, aquellas personas que han perdido la vista después de nacer pueden soñar al principio con imágenes visuales que recuerda cuando podían ver, pero las imágenes pueden irse borrando con el paso del tiempo, llegando en algunos casos a desaparecer por completo los recuerdos de imágenes, la gente que nació sin poder ver no puede crear ni imaginarse imágenes, pero tienen sueños en donde sus otros sentidos se ven involucrados, recreando situaciones parecidas a cuando están despiertos ocupando solo el poder hablar, escuchar, sentir, oler o saborear. ¿Alguna vez has escuchado a un amigo o familiar que dice que no sueña? La mayoría de personas en el mundo tienen sueños recurrentes, pero hay excepciones extremas donde existe algún tipo de desorden psicológico y por esto no puede ser posible soñar. Si crees que no sueñas, lo más seguro es que cuando despiertas olvidas más rápido de lo que la gente común lo hace. La mente no tiene el poder ni la creatividad de crear rostros diferentes en cada sueño, esto significa que vemos caras de gente real que hemos visto en nuestra vida pero que tal vez no recordamos. Hemos visto cientos de miles de rostros en la vida, así que tenemos un sinfín de personajes almacenados en la memoria de nuestro cerebro que podemos utilizar en nuestros sueños. Recuerda que cada vez que veas a una persona que te gusta puede convertirse en el protagonista de algún sueño romántico. ¿Te ha pasado que recuerdas algún sueño en blanco y negro o en todos tus sueños lo haces? Esto es porque un 12% de la población sueña solamente en blanco y negro, esto es porque nuestro cerebro no logra pigmentar nuestro submundo. Estudios hechos entre 1915 y 1950 dicen que la mayoría de la gente soñaba en blanco y negro. A partir de 1960 hubo un cambio y la mayoría de las personas comenzó a soñar a color. Algunas investigaciones sugieren que este cambio puede estar ligado a la televisión, de pasar de blanco y negro a color. Se debe a la percepción o cambios que abundan a nuestro alrededor. Si con frecuencia sueñas sobre algún tema en particular, tu sueño no tiene nada que ver con aquel tema, y esto es porque los sueños hablan con un lenguaje distinto que comúnmente el humano puede comprender. El sueño te da un lenguaje más simbólico que corporal, por eso es difícil de entender o descifrar el por qué sueñas de esa forma. Así que tranquilo, si mueres o eres rico, puede ser algo más subjetivo que objetivo. Las emociones más recurrentes en un sueño que tiene la gente es experimentar algún tipo de ansiedad o recuerdos negativos. Esto se debe porque lo que más nos puede penetrar en nuestra salud mental es lo negativo y no lo positivo. Trasladamos fácilmente al sueño lo que más nos marca en el día. En un día en promedio puedes soñar una a dos horas seguidas por noche, y en ese tiempo tener entre 4 y 7 sueños. Varios estudios muestran que los animales tienen las mismas ondas cerebrales que los humanos al momento de soñar. Observa a un perro durmiendo y a veces moverá sus patas como si estuviera corriendo. Nuestra mente interpreta estímulos externos y los hace parte de nuestros sueños inconscientemente. Esto significa que a veces nuestros sentidos captan algún tipo de estimulación y sin saberlo se activarán sin previo aviso. Por ejemplo, ¿alguna vez has estado dormido mientras tu mamá está cocinando? Trasladándolo rápidamente al sueño al olerlo. E imaginar que estamos comiendo mientras activan nuestros sentidos al estar dormido. Alrededor del 70% de los personajes que un hombre sueña son otros hombres. En cambio, el sueño de una mujer suele contener un igual número de hombres y mujeres, además que los hombres generalmente sueñan con emociones más agresivas en sus sueños. ¿Tú crees que en un sueño puedes adivinar el futuro? Ya hay resultados de encuestas a grandes cantidades de personas que indican que entre el 18 y 38% han experimentado al menos un sueño de algo que les pasó en el futuro, y 70% han soñado algún déjà vu. El porcentaje de personas que cree que puede soñar algo que le ocurra en el futuro es aún más grande, llegando a porcentajes de entre 63% y 98%. Aunque en concreto no hay un estudio fiel que indique que al roncar no puede soñar, la mayoría de la gente lo cree así. En internet está repleto de esta duda, y tal vez esto se deba a que tu organismo le tome más importancia inconscientemente a tu ronquido que a soñar. ¿O tú qué piensas? El segundo dato más buscado en internet después del significado de los sueños es si puedes tener un orgasmo en un sueño. No solo es posible soñar con que tienes relaciones sexuales en tus sueños, sino que también puedes sentir un orgasmo muy real. La sensación puede ser tan placentera como si en realidad estuviera pasando, sin importar el tan imaginario hecho. ¿Alguna vez has tenido un sueño lúcido? Esto se refiere a cuando te das cuenta que estás soñando y puedes hacer lo que quieras en tu sueño. ¿Quieres volar, destruir el mundo? Lo que sea es posible. Estos sueños no son tan recurrentes, pero las personas que los tienen dicen que es fantástico. Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó no olvides regalarnos un pulgar arriba y compartirlo. Es hora de saludar a nuestros amigos que comentaron en el video anterior. Saludos a Sandro López Solano, a Sicarius, a René Nené, Samuel Grajales, Mauta enseña a dibujar, Rafa García, Jorgean 59, Fer García, Luis Mario Olvera, Panchito XD, Salo 250, Juan 320, Dinodragón 12, Kuku Axtro, One Piece, Sombreros de Paja, Carlos Flores, Estudios X, Katerin Ake, Marcos Alberto Trejo Arreola, muchísimas gracias, Andrés López, Pedro Cabrera Loaiza, muchísimas gracias, Yuli Peña, Joshua Peña, Link Hero 2010, Masacre 856 Gamer, Acaíto y a Ángelo Montesinos, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Sin ustedes este contenido no tendría ningún sentido. Nos vemos en la próxima.